Ayer los argentinos vivimos una jornada democrática. Fuimos a las urnas a votar, a elegir a quienes nos gobiernan, ¿no? En este caso queremos hacer un análisis de cómo se desarrollaron las elecciones, cuál fue la participación de la ciudadanía en las urnas y qué arrojan estos resultados. Y también la transición que nos espera de aquí, el día después, hasta el 10 de diciembre. Pablo Hueves, especialista, nos acompaña. ¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Es un gusto y mi saludo para todas y para todos. Bien. Bueno, contanos, ¿cuál es el balance que se hace de los resultados arrojados? Muchos. Récord de votantes en la historia electoral argentina, más de 80% de votantes, que sube por lo menos 5 puntos respecto del espacio. Estamos hablando de casi 2 millones de nuevos votantes. No sé si nuevos votantes, 2 millones más de votantes. Creo que ahí está el gran secreto de la remontada de Mauricio Macri. Porque no cae Alberto Fernández, que tampoco sería lógico el votante de Alberto Fernández, no iba a votar ahora por Macri. Pero hay una diferencia de 7 puntos porcentuales cuando en las PASO hubo 17 puntos. Hay una diferencia clavada en 2 millones 3 mil votos cuando en las PASO orillaban los 3 millones y pico. Creo que hay un Macri que sale fortalecido políticamente. Hay un Macri que ayer en la mañana estaba muerto políticamente. Hoy ya no le va a ser tan fácil, decíamos fuera de cámara, a Rodríguez Larreta discutirle el liderazgo del espacio opositor. En la Cámara de Diputados creo que la diferencia de ayer se ve. El flamante oficialismo no va a tener mayoría, ni siquiera quórum propio. Estamos hablando de 119 de Cambimos contra 106 del peronismo. Y que con aliados podría llegar a 121, pero el quórum es 129. Me estoy preguntando por la ley de presupuestos, estoy preguntándome por algunas otras leyes. No así el Senado, que en el Senado va a tener mayoría cómoda, mayoría propia. Por último, Córdoba. Córdoba, 6 diputados para Cambiemos, que podrían llegar a ser 5 si con los impugnados, nulos, etcétera, hacemos por Córdoba, sube uno más. La boleta corta que no cuajó de la forma en que se esperaba por parte del esquiaretismo. Y quedará para el análisis si hubo votos cortados del esquiaretismo a favor del presidente saliente. Otros datos que tienen que ver con el crecimiento de Mauricio Macri. Sin la Unión Cívica Radical esto habría sido imposible. Me refiero, Cornejo dio vuelta a Mendoza. No sé qué pasó en San Luis. Porque un Adolfo Rodríguez Sá que había jugado en contra de Fernández, al menos lo decía, para las PASO, ahora supuestamente se alineó con Fernández, al menos lo dijo, y San Luis se da vuelta. Entre Ríos y Santa Fe son dos elecciones que también dio vuelta el señor presidente saliente. Sin que los radicales hubieran participado activamente, esto no era posible. Ahí está la diferencia, porque si vemos la diferencia a favor del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, esto era impensable. Axel Kicillof ganó por paliza. Es importante ver el mapa político después de las elecciones en territorio, ¿no? Como bien lo decía, lo destacás. Y la diferencia con lo que ocurría en las PASO. Es importante el número de votantes, bueno, que se incrementó en estas elecciones. ¿Y qué pasó con el ciudadano que va a las urnas? Hay quienes especulaban y decían, ninguna elección es igual a otra. Sí, tal cual, es cierto. Y lo emocional tiene mucho de protagonismo en esto. Es cierto. Acaba de publicar, quien para mí es el mejor experto en América, en comunicación política, Mario Giorda, una cuestión de que el voto racional o el llamado voto útil, no hay que separarlo del voto emocional y del voto sentimental. Creo que mucha gente que por bronca o por lo que sea iba a votar o por consenso federal o por el Frente Nos o por expert, terminó votando por Mauricio Macri. Ahí tenemos algo de pertenencia, pero fundamentalmente, no me gusta hablar de odio de clase, pero creo que hubo mucha gente que decía, me fue mal, este gobierno me hizo cerrar, bla, 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 pero yo no quiero que vuelvan los otros. Y, digamos, uno podría pensar que estaba en contra de sus propios intereses. Sin embargo, había otras cosas en el medio. Sí se mantiene. ¿Fue un voto contra el peronismo en este caso? En algunos, en gran parte del electorado. Creo que es más fácil hablar de que gran parte del voto de Macri es un voto contra el peronismo que decir que en el voto por Alberto Fernández es un voto anti Macri. No es así. Me parece que el voto de Alberto Fernández es un voto, tal vez recuerdo, por lo que se vivió en otro momento, por pleno trabajo o por mejores condiciones de trabajo, por la cuestión de jubilaciones, por la cuestión de la inserción laboral de los jóvenes. Creo que no hay que descartar que lo de Chile también pegó. Me parece que la cuestión del desorden chileno, la cuestión del modelo que ha estallado y que está estallando en gran parte de América Latina, ha pegado. Yo no sé si a favor de Macri por el tema del orden, que no nos vuelvan a meter en eso, o a favor de Alberto Fernández con el tema del desastre económico que genera el neoliberalismo. Los únicos que uno puede pensar que se mantuvieron con absoluta fidelidad y con coherencia es el frente de izquierda y los trabajadores, un porcentaje similar al de las PASO, pero tampoco crecen. Tal vez, Paula, sea porque la izquierda argentina nunca tuvo vocación de poder. En este panorama, ¿cuál es el presente del radicalismo? Creo que el radicalismo tuvo un presente, es muy buena pregunta, un presente antes de las 8 de la mañana y un presente después de las 6 de la tarde. El presente antes de las 8 de la mañana era, nos vamos, cambiemos, el radicalismo va a tener que construir una alternativa de poder, el radicalismo no puede volver a ser cómplice de esto, y después de las 6 de la tarde ya no pueden discutir que Macri es un nombre al que no pueden mandar al recuerdo tan fácilmente. No pueden discutir la ciudad de Buenos Aires. Creo que hay dos distritos, particularmente Santa Fe y Mendoza, con dirigentes de mucho peso, muy especialmente Mendoza con Cornejo, que van a dar que hablar. Por lo pronto te digo que yo pensaba hoy lunes que estábamos asistiendo a la fractura de cambiemos y por lo pronto le han puesto un buen yeso. Se vio sobre el escenario en su discurso un Mauricio Macri muy seguro, muy confiado y hasta diría yo conforme con los resultados, ¿no? Si me tiras la lengua yo te digo que hasta se lo vio tranquilo. Totalmente tranquilo, sí, sí. No cometió gafs, no cometió lo demás. Creo que hasta parecía un estadista, un hombre que convocaba al diálogo, a una transición ordenada. Me refiero que tal vez se sacó un peso de encima, porque él sentía que si esto se estiraba a un balotage, el país iba a explotar. El país no estaba en condiciones de esperar 40 días para una definición. De hecho, considero que las decisiones que tomó el Banco Central no fueron descabelladas. No fueron descabelladas. En todo caso, ¿qué paradoja? Gana Mauricio Macri con un discurso en contra de un cepo, con un discurso en contra de una inflación y entrega el gobierno con un pico de inflación y con el peor cepo de la historia argentina. ¿Cuál es el periodo de transición que nos espera de aquí hasta el 10 de diciembre con este marco? El presidente saliente y el presidente electo demostraron anoche una alta voluntad de que las cosas no se vayan al diablo. Me da toda la impresión de que los dos, pese a que son dos personas que no se quieren, que tienen una enorme antipatía recíproca, dieron un pie para pensar que la transición va a ser ordenada. Me parece que eso es fundamental. Los equipos van a trabajar en conjunto, lo que no implica co-gobierno. Y la impresión que tengo es que las decisiones del Banco Central, que repito, pueden ser antipáticas, pero eran necesarias. Estoy totalmente de acuerdo con las decisiones que se tomaron. Evitan que explote el Banco Central antes de diciembre. Más allá de que después de diciembre, el panorama es de terror. Una deuda del Banco Central de 22 mil millones de dólares, deuda externa argentina que sube a 330 mil millones de dólares. Tenemos que pagar el año que viene 63 mil millones de dólares y el Banco Central va a quedar solo, operativamente, con 8 mil millones de dólares. Axel Kicillof decía que estamos asistiendo a una Argentina con una economía arrasada. Totalmente, coincido. Fíjate dos datos. Axel Kicillof, más que festejar, ayer creo que abrió un enorme paraguas respecto de la provincia de Buenos Aires que hereda. Pero tanto él, el segundo tema, como Alberto Fernández, en todo momento quisieron bajar el numbral de los festejos y de la expectativa para decir, señores, el país está destruido. No hay motivo para pensar que el 10 de diciembre aumentó sueldo, se levantan las persianas de las fábricas, los jubilados pueden comprar un auto y cosas por el estilo. Creo que fue un discurso racional en ambos casos, inclusive tal vez el de Kicillof, extremadamente crítico. Somos ciudadanos de una de las provincias que se manifestó a favor del macrismo. El posicionamiento del gobernador Schiaretti, ¿cómo se analiza en esta situación, en este contexto? Hay que analizarlo. Los votos se repartían cortados. En todo caso, el cordobesismo volvió a pretender marcarle la cancha al presidente entrante. Vamos a ver cómo queda la composición de la Cámara de Diputados. En todo caso, creo que juega a favor de Juan Schiaretti el hecho de que Alberto Fernández entendió que no se puede gobernar ignorando a Córdoba. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer de la presencia de presidente y vicepresidente electos sobre el escenario? Hubo una importante presencia de Cristina, ¿eh? Hubo una importante presencia. Hubo una Cristina que, yo no sé si por la fecha, era una fecha muy especial, le cedió el protagonismo a Alberto Fernández, que creo que es lo correcto, pero también había mucha gente que esperaba escuchar algo de ella. Cedió el protagonismo, bueno, habló mucho más Kicillof que ella, cedió el protagonismo a Alberto Fernández. Me parece que se trató de dar una imagen de que no va a ser Cristina la que gobierne por todo lo que se dijo en esta campaña electoral. Un Alberto Fernández con imagen de autonomía. Hubo muchos gestos para analizar, muchísimos gestos para analizar. El hecho de que Gioja subió más tarde, el hecho de un frío saludo a algunos referentes de la Cámpora. Sí, un fuerte abrazo con un guado de Pedro que puede llegar a ser ministro. Y vamos a ver cómo queda el gabinete. Aparentemente Kulfas podría ser el ministro, el primer ministro, ojo con esto, el primer ministro de Economía porque hay alguien que va a tener que hacer un trabajo sucio y ese que haga el trabajo sucio se va a ir. Y es probable que tengamos a un canciller que forma parte del acuerdo con el sector de Masa. Me refiero que Masa va a la Cámara de Diputados como presidente y Felipe Solá podría ser el nuevo canciller argentino. Una última pregunta. ¿Hay un nuevo marco político emergente en el contexto latinoamericano a partir de lo que está ocurriendo con los gobiernos neoliberales y una derecha que va en picada o por lo menos en retroceso a partir de las amplias manifestaciones de los pueblos? Sí, ayer ganó el Frente Amplio en Uruguay, más allá de que hay sospechas, dudas para la segunda vuelta. Pero en la alcaldía de Bogotá ganó la izquierda y exmilitantes de la FARC ganaron ayer dos importantes alcaldías en Bogotá. Chile cambia el gabinete, el señor presidente, tarde y mal. Pero es difícil pensar que pueda renunciar Piñera. Bolivia fue reelecto, el presidente Evo Morales, Ecuador y Perú están temblando. Y me parece que Brasil, el protagonismo que tenía Brasil con Bolsonaro como delegado de Trump en la región, empieza a ceder ante un eje. Hay que seguir este eje. México y Buenos Aires. Alberto Fernández en campaña visitó a la Universidad Nacional de Río Cuarto y ayer en su alocución dijo que el rol de las universidades públicas es importante, es relevante. Por supuesto, también la ciencia y técnica y también el rol de las mujeres. Al verbo la esperanza de que Dora Barrancos pueda llegar a estar como ministra del futuro gobierno. Y ojalá que se entienda que la mujer no llegó para ganar una elección o para decir lindos discursos de compromiso por parte de los varones. De que no solamente se tiene que gobernar con y para la igualdad de género, que va más allá de la mujer, sino que Argentina debe empezar a respetar las convenciones internacionales del colectivo LGBTIQ. Ayer el señor presidente de la República hizo un burdo comentario, no sé si pretendió hacerse el cómico o si no se dio cuenta, cuando hizo alguna torpe referencia a la vicepresidenta Michetti. Bueno, esas cosas no se pueden permitir, ni en broma, ni siquiera como un comentario hacia un adversario electoral. Ojalá que los tiempos cambien y ojalá que se entienda que la Argentina, la igualdad de género, tiene que llegar para quedarse. Pablo, muchísimas gracias como siempre. Gracias por la profundidad que le damos cada vez que contamos con tu presencia aquí para el análisis, para la comprensión. Gracias. A ustedes, por favor.